bienvenidos a kernel tecnología dinámica huawei estaría probando en su nuevo p50 internamente harmony os y vendría con el sistema operativo ya preinstalado gracias por estar una vez más en nuestro canal no se olviden dejar su like suscribirse compartir y comentar nos ponemos en contexto huawei ha anunciado que harmony os su sistema operativo para teléfonos inteligentes se lanzaría en abril la compañía ha confirmado que los teléfonos inteligentes antiguos también recibirán este último sistema operativo a través de una actualización de software a medida que nos vamos acercando a la fecha de lanzamiento de los próximos buques insignia de la línea p el p50 aparecen más y más indicaciones que sugieren que el teléfono vendría equipado con harmony os un informe proveniente desde china ha revelado que el huawei p50 ha completado de forma satisfactoria la adaptación de la beta del desarrollo móvil harmony os 2.0 y que éste habría entrado en la siguiente fase de prueba hacia la beta 3 esta información también nos ha sugerido que quizás el huawei p50 podría no ser el primer dispositivo en lanzarse con armonios lo que podría suponer que huawei tendría algún dispositivo por lanzarse en la brevedad antes de dicha fecha o que quizás el reciente lanzado mate x podría obtener esta versión antes de abril también hay información que huawei p50 se lanzaría el 17 de abril en china por otra parte se sugiere que su presentación de manera global sea en el mes de marzo si esto es así las versiones global vendrían con el muy 11 buen chenglu presidente del departamento de software para empresas de consumo de huawei dijo que huawei instalará el sistema operativo harmony os en más de 200 millones de teléfonos inteligentes en 2021 además de los teléfonos la compañía también instalará en productos de consumo y en dispositivos de terceros esto hará crecer el ecosistema en general de los dispositivos harmony es en una cantidad de 300 millones de dispositivos este año estamos a pocos días de conocer si la serie p 50 de huawei traerá harmony os y veremos en términos de innovación que trae al mercado esto es todo esto es todo por este vídeo gracias por acompañarnos recuerden suscribirse comentar dar like y compartir y nos vemos pronto un saludo y Gracias por ver el video.